Ponte cómodo y goza de mi lectura, La Huella de tu Amor, escrito por Saadeza y narrado por Odette, chica de Terry, para su canal Azul Zafiro Terry Fix, capítulo 6. Candy despertó y no quiso levantarse, solo jaló las cobijas y cubrió su cara. Ojalá todo esto fuera un sueño. De seguro Albert querrá hablar conmigo. ¿A qué veniste? Estás casado y con una hija. Tan solo de mirarte mi mundo se tambalea todo. ¡Ah! Rabió. ¿Qué voy a hacer? ¡Candy! Llamaron a la puerta. Era Patricia. ¡Pasa, Patty! ¡Floja! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos a desayunar! Sí, está bien. Ve nada más qué ojos tienes. ¿Lloraste toda la noche? ¿Sí? ¿No? Bueno, sí. ¿Sigues amándolo? ¿No es así? No quiero hablar de eso, Patty. Ya no tiene caso. Pero, Candy. Por favor, Patty. Está bien. Esta conversación se queda pendiente. Tú y yo tenemos que hablar. Te espero. Anda, cámbiate y lávate esa cara. Bajaron las dos. Entraron al comedor, donde ya se encontraban todos desayunando. Archie pidió la palabra. Quería darles una noticia formalmente. Sandra y yo estamos comprometidos. Queremos celebrar el enlace aquí. Necesitamos realizar la boda en dos semanas. Mi suegro vendrá a pasar unos días en la villa. Queremos aprovechar su presencia. Queremos aprovechar su presencia. Y como están ustedes, mis seres más queridos, no queremos esperar más tiempo. El castaño tomó la mano de Sandra y la miró. Todos felices los felicitaron. ¡Felicidades! 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 Solo recuerden que hoy en la tarde es el memorial de la tía abuela. Las cites a las seis. Los quiero listos. Yo me quedo. Respondió Patty. Es algo muy familiar. No, por favor. Tú eres de la familia. Quiero que estén todos presentes. Gracias, Albert. Patty le sonrió. Las chicas estaban listas para ir al pueblo. Albert se acercó a Patty. Quisiera hablar contigo cuando haya tiempo. Hoy no se puede, pues tenemos lo de la tía abuela. ¿Me permitirías invitarte a desayunar en el pueblo mañana? Deseo hablar contigo. Sí, claro. Bueno, me voy. Candy y Sandra esperan por mí en el auto. Que tengas buen día. Y en un gesto espontáneo, Patty besó la mejilla del rubio y se fue. La tarde llegó. Todos estaban vestidos de negro. Archie y Albert vestidos con su kilt escocés de gala y sus gaitas. Candy con un tartán en sus hombros y un broche sosteniéndolo, que era la insignia del clan Andrew, un regalo de la tía abuela en uno de sus cumpleaños. Todos estaban parados sobre un valle de Escocia donde se contemplaba el hermoso lago y todas las villas. Empezaron a tocar sus gaitas Archie y Albert. En medio de ellos dos se encontraban Candy y todos los demás detrás de ellos. Ella destapó la pequeña urna donde se encontraban las cenizas de la tía abuela y empezó a esparcirlas. La rubia empezó a llorar. Ella se encariñó mucho a la tía abuela. Cambió totalmente. La defendió en varias ocasiones de lisa. Candy dejó de trabajar para estar con ella al ver que su salud desmejoró en los últimos dos años. Trató de no llorar, pero al escuchar la melodía de las gaitas fue imposible no hacerlo, aunado con todos sus sentimientos y emociones vividas días atrás. —¡Adiós, tía abuela! —pronunció ella llorando. A lo lejos, un joven de ojos azul profundo observaba la escena. —¡Cómo quisiera estar a tu lado y poder consolarte! ¡Estás sufriendo, mi pecosa! Albert mencionó el lugar donde harían el memorial de la tía abuela. Salió de su villa y su madre detrás de él. La noche anterior, Eleanor llegó con Charlie. —¡Hijo, espera! —caminaba detrás de él. —¿A dónde vas? —necesito verla, mamá, aunque sea de lejos. Yo voy contigo. Eres capaz de hacer algo impulsivo y ellos están en un momento de luto. —Está bien, mamá, vamos. Llegaron al lugar. A la distancia observaban toda la escena. Podía ver cómo el viento movía el vestido de Candy al igual que su hermoso cabello. —¡Quiero acercarme! —¡No, hijo! Debemos respetar su privacidad. Es muy familiar. —Tienes razón, mamá. Muero por abrazarla y poder consolarla. —Lo sé, hijo. Ella es una gran mujer. Ella estuvo presente en uno de los momentos más difíciles de tu vida, solo mirándote a lo lejos. Él la volteó a mirar con ojos inquisidores. —¿De qué hablas, madre? —Cuando te perdiste en el halcón, yo te seguí. Te cuidaba a lo lejos, no quise interferir. Sufría tanto al ver cómo sufrías tú. Una tarde, ella llegó. El hecho de que la miraras a lo lejos te hizo reaccionar. Yo vi la escena. Ella te miraba con ojos de dolor. Pareciera que te habló con su mirada y reaccionaste. —¿Dejaste aquel lugar de mala muerte? —¿Por qué no me lo dijiste? —No era el tiempo. Te hubieras sentido muy avergonzado. —¡Oh, madre! Gracias por decírmelo! La besó en un impulso. —En dos semanas más se casa su primo. —Él es un gran admirador tuyo, me comentó Albert. Archie nunca me ha querido. De hecho, varias veces peleamos en el colegio. —Sí, lo conocí en Londres cuando llegué al puerto. Necesito un favor, mamá. —El que quieras, hijo. Quiero que te acerques a ellos. Yo sé que cuando Archie te vea y platiques un momento con ellos, él te invitará a su boda y entonces es ahí donde podré acercarme a Candy. El elegante es tan caballeroso que estoy seguro que te invitará. —Bueno, hijo, conozco al padre de la novia. Si ellos no lo hacen, créeme, hijo, irás a esa boda. —¿Cómo que conoces al padre de la novia? ¿De dónde? Vio ruborizarse a Eleanor. —Madre, me tienes que contar sobre el susodicho. Por tu cara roja de tomate, supongo. —Basta, Terry. No es tiempo de hablar de eso. —Sí, tienes razón, mamá. Ahora te pido por favor ve con ellos, mamá. Te lo suplico. —Está bien, hijo. Haré lo que me pides. Ahora vete. No deben de verte. Fingiré que caminaba por aquí. —Tú sabes que soy una excelente actriz. Guiñó el ojo a su vástago. Cuando terminé en su ceremonia, haré acto de presencia. Si, como dices, Albert es el padre de Candy, él me conoce. Seguramente me invitará a tomar el té y ahí se dará lo que quieres. —Gracias, mamá. La abrazó. Venían de regreso caminando y Eleanor salió al encuentro de ellos. —Eleanor, dijo Candy. Hola, es un gusto verte. ¿Cómo estás? —Bien, gracias. Es un gusto encontrarte aquí. —Oh, disculpen. Les doy mi más sincero pésame por su pérdida. No quiero interrumpir. Solo salí a caminar y sin querer observé que están en duelo. Siento mucho, mucho su pérdida. —Gracias, dijo Archie. Candy la presentó a todos ellos. No era un secreto que era la madre de Terrence Granchester. Hace tiempo esa noticia se había hecho pública. —Disculpen por interrumpir. Ahora si me disculpan, me retiro. —No, dijo Archie. Permítanos invitarla a tomar el té con nosotros. Sería un honor tenerla como visita. Eleanor sonrió en sus adentros. —No te equivocaste, Terry, pensó. —Gracias, sería un placer para mí, respondió la bella actriz. Candy la tomó del brazo. —Ven, vamos, Eleanor. La tarde transcurrió justo como lo planearon madre e hijo. Al retirarse, Eleanor, Sandra fue la que le dijo a Archie. —Por favor, invítala a la boda. Mi padre será muy feliz, le dijo al oído. —Eleanor, sería un honor para nosotros si usted y su familia nos acompañaran el día de nuestra boda. Haré llegar la invitación para ustedes. —Claro que sí. El honor será nuestro en acompañarlos, contestó Eleanor, y luego se despidió. Candy solo sintió un dolor en el pecho. Sabía que no soportaría ver a Terry al lado de su esposa e hija. —Lo bueno es que solo falta una semana más, y me voy de este lugar. Solo me quedaré por Archie y por Sandra. —A la mañana siguiente, Albert y Patricia caminaban por la plaza del pueblo. Ella lo tomaba del brazo. Entraron a un pequeño restaurante. Era acogedor. Se sentaron y ambos ordenaron. Para Albert estaba más que claro lo que sentía por ella desde el día que la volvió a ver. De que le gustaba eso no cabía duda. Se convirtió en una hermosa mujer, pero no sabía si ella sería capaz de aceptarlo. Decidió tomar el consejo de Terry, mantenerla cerca de él y empezar a conquistarla con pequeños detalles. Y por consejo de George una tarde, platicando, esto fue lo que le dijo. Flashback. —Ella es la mujer perfecta para ti, William. —Hace poco me dijiste cómo sería la mujer perfecta. Ahora está frente a ti, hijo. Sabes que así te veo yo. No la dejes ir siempre de niño. En tus escapadas me decías que era mejor arrepentirse de lo que hiciste. No te importaban los regaños. Por dentro eras feliz. Recuerdo tu cara siempre cuando el señor Elroy te regañaba. A ti no te importaba. Habías disfrutado de tu travesura y las aventuras con tus eternos amigos los animales del bosque. De hecho, cuando conociste a Candy por primera vez, te escapaste en una reunión familiar. Tienes razón. Has traído hermosos recuerdos a mi mente, George. El amor nos hace valientes y cobardes. Y sé que tú no eres lo segundo, William. Sé que te detienes porque ella fue novia del joven Alistir. Pero de eso hace más de seis años. Esa joven es otra a la que vimos llorar en la tumba del joven Alistir. En todos estos años no te había visto estar inquieto por una mujer. Y mira que has tenido muchas mujeres detrás de ti. Pero como si no existieran. Lucha por ella. No te quiero ver solo. Quiero ver jugar pequeños que sean tuyos. Gracias por tus palabras, George. Eres como mi padre. Es un honor para mí que me consideres como un padre. Fin del flashback. Albert volvió a presente de sus recuerdos mirando a Patty. Gracias una vez más por haber aceptado mi invitación, Patricia. De nada, Albert. Gracias a ti. Pero dime, ¿de qué quieres que hablemos? ¿Es sobre Candy? No. Tú y yo sabemos qué es lo que la queja. Tiene nombre y apellido. Es Terrence Granchester. Esperemos que el sábado para ese par el destino juegue a su favor y puedan estar juntos. Solo depende de ellos. Se han encontrado nuevamente en este lugar por alguna razón. Sí, yo pienso igual. Y por más que he tratado de hablar con ella, se ha cerrado al tema Granchester durante mucho tiempo. Yo le pedí a Terry que le escribiera. Él es igual de necio que ella. Karen y yo tratamos de hacerlo entrar en razón, pero nunca lo logramos. Son igual de testarudos los dos. ¿Tú y Karen? Preguntó Albert. Sí, Terry es un gran amigo al igual que Karen. Excelente para dar consejos y muy malo para ponerlos en su propia vida. Él me hizo enfrentarme a mi dolor. Me da gusto escuchar eso, dijo Albert y disimuló no saber nada. Dime, entonces, ¿de qué quieres que hablemos, Albert? Te escuché hablar en Londres frente al consejo de la compañía Roe. Nunca pensé que tú te hubieras tomado el mando después de la muerte de tu padre. Oh, qué pena. Me escuchaste hablarles de esa forma. ¡Qué vergüenza! No, no te disculpes. Al contrario, admiro tu coraje. Ellos no me toman en cuenta por ser mujer. Ni siquiera se tomaron la molestia de leer mi plan para mejorar la compañía. Pienso retirar mis acciones. Me da tristeza. Fue de mi padre. Pero para ellos yo no tengo voz ni voto. Y... A pesar... De ser... La socia mayoritaria. Eso es de lo que quiero hablar contigo. Yo leí tu propuesta y quiero ser tu socio en América. Invierte conmigo. Formemos una nueva alianza. Andrew o Brian, ven conmigo a Chicago. Empezaremos con tu propuesta ahí y en Nueva York. ¿Qué te parece? ¿De verdad, Albert? ¿Confías... En mi... En mi trabajo? Claro que sí. Si no, no estuviera aquí diciéndolo. Ella se paró con gran emoción y fue hacia Albert. Él se levantó y se abrazaron sin pensarlo. Gracias, Albert, por depositar tu confianza en mí. Él la rodeó con sus brazos como solía hacerlo con Candy y besó su cabeza inhalando un dulce olor floral. Ella se dejó cobijar por los brazos de él, depositando su cara en su pecho. Cerró sus ojos. Era tan cálida la sensación que así estuvieron por varios minutos. Así se pasó el resto de la semana entre preparativos para la boda de Sandra y Archie. Las flores, comida, vestidos para las damas que serían Candy y Patty, un cuarteto de música. Era algo muy íntimo. El vestido de la novia. Todo estaba listo para el gran día. Por más que Albert quiso hablar con Candy, no pudo. La rubia le oía y el pequeño Steele tuvo un resfriado. Lo estuvo cuidando. Pretexto perfecto para no salir a caminar. Terry montó a caballo toda la semana con la esperanza de tal vez encontrarla llegando a la Villa Granchester. Se encerraba en el estudio y se perdía en sus recuerdos. Estás huyendo de mí, lo sé. Pecosa. A partir de mañana no lo harás más, te lo prometo. Pecosa escurridiza. Y si por alguna razón no quieres hablar conmigo, no te dejaré en paz. Iré tras de ti hasta el fin del mundo si es necesario. Ya no te dejaré escapar de mis manos. No te has casado ni estás comprometida. No voy a desaprovechar esta oportunidad que me está dando la vida. Mañana sabrás que nada ha cambiado en mí. En la Villa Andrew, Candy se sentía más triste que nunca. No sabía cómo soportaría ver a Terry con su esposa e hija. Soy feliz por ti en el aspecto de que tienes una hermosa familia. No tengo ningún tipo de enojo contra ellas. Kathy es tan hermosa y dulce. Enés, es este amor que se aferró tantos años a ti. Es el momento de decir adiós verdaderamente. La vida y las circunstancias me obligan a verte de esta manera. Para poder salir de este abismo del que muchas veces me he preguntado cómo sería mi vida contigo. Mañana, después de la boda, me marcho. Iré a la propiedad que me dejó la tía abuela. Necesito un tiempo para mí a solas. Más debo de tratar de dormir mañana. Será un largo, largo día. Tocaban a la puerta de Sandra. Adelante. Era Archie. Sé que no debo estar aquí, pero necesitaba un beso tuyo. Por favor. Archie. Anda, no seas mala. Necesito de tus labios y con eso que mi suegro llegó hoy, no pude robarte ninguno. Está bien, pero solo uno. Lo prometo. Después de aquel beso, Archie le dio un presente. Le entregó un hermoso dije en forma de corazón de diamantes. Lo compré días antes que decidieras irte. Quería buscar el momento correcto para dártelo. Creo que ese día es hoy. Te entrego mi corazón. Es tuyo a partir de hoy. Quiero ser siempre tu presente y que me lleves en tu corazón. Te amo, hermosa. Soy tan feliz, Archie. Gracias por todo. Es un sueño para mí todo esto. Te amo al igual que mi hermoso Styr. Ahora ve a dormir. Prometiste que solo sería un beso. Sí, pero mañana serás más que eso, mi querida prometida. Hizo que ella se sonrojara. Vamos, vamos, vete. Lo empujó un poco y cerró la puerta. A la mañana siguiente, los invitados empezaron a llegar. Terry junto con Katherine y Eleanor. Karen llegó tomada del brazo de Charlie, la señora Wilkins con su hijo Mark. Candy pidió a Archie que los invitara. Candy todo el tiempo permaneció dentro de la casa. Solo saldría hasta comenzar la ceremonia en el jardín. Con la excusa que Styr todavía estaba un poco enfermo, no pudo ver a Karen y a Charlie, él sosteniendo el brazo de ella. Si la rubia lo hubiera hecho, se hubiera desmentido que ella era la esposa de Terry. Entre Karen y Charlie había una química desde antes del viaje a Escocia. Ella lo conocía ya hace varios años. Siempre lo trató como un buen amigo, al igual que Terry. Solían los tres platicar y tomar un trago a veces después de un largo día en el teatro. Él la llevaba a casa después de dejar a Terry. Para ella solo era un buen amigo. Para él era todo lo contrario. Se sentía muy atraído por ella, pero muchas veces se preguntó cómo una mujer como ella lo aceptaría con su pasado, después de ver tantos admiradores y todos los arreglos de flores que llegaban a su camerino. Algunas veces hasta joyas. Otras veces la vio salir con algún admirador y regresar molesta. Otras veces más la llegó a ver llorar en silencio. Al ofrecerse llevarla a casa, siempre se mostró respetuoso hacia ella. El único que sabía lo que sentía Charlie por Karen era Terry. Una vez le dijo que se sincerara con ella y él se negó. No puedo, si me rechaza. Puedo perder su amistad. Es algo que no me quiero perder. Me conformo con tenerla cerca. No seas cobarde, le dijo Terry. Mira quién lo dice. El que nunca se animó a mandar una carta que sé perfectamente que tienes guardada. Con esa contestación, desarmó a Terry contra cualquier argumento. Además, ella no conoce mi pasado, hermano. Tú me diste la oportunidad de trabajar contigo en estos años. Me he hecho de un patrimonio. Pero ella no merece un hombre como yo. Quisiera poder ofrecerle algo más. Y ahora no puedo. Solo llevo dos años trabajando contigo. De aquella conversación ya habían pasado tres años. Los dos amigos eran compañeros de copas en su dolor por un amor. ¿Hasta cuándo Charlie va a confesarle su amor a Karen? Preguntaba Eleanor. Se lo decía a Terry al oído para tratar de distraerlo. Él solo miraba de un lado a otro buscando a Candy. No sé de qué me hablas, madre. No te hagas, Terry. Sabes perfectamente de lo que te hablo. Ese muchacho está enamorado de Karen desde hace mucho tiempo. Está bien, tienes razón. Hace tiempo hablé con él, pero no se siente digno de ella. La ve demasiado alto para él. Es un buen muchacho. Lo ha demostrado en todos estos años. Madre, tú sabes cómo son los admiradores y todos los regalos que llegan. Lo hacen pensar que ella necesita un hombre rico. Qué equivocado está ese muchacho. La carrera de la actuación es muy solitaria y todos esos hombres que se acercan a nosotras solo es por una razón. Madre, no quiero escuchar eso. Es verdad, hijo. ¿Por qué crees que estoy sola? No es que no quisiera volver a enamorarme. En todos estos años no encontré a un buen hombre que me amara y viera a la mujer que hay en mí. Solo sus ojos miran a la seductora y hermosa actriz. No se quieren tomar el tiempo de conocer nuestros sentimientos. He visto llorar a Karen y sentirse sola. Yo la entiendo mejor que nadie. Si no fuera porque nos tienen a nosotros esa muchacha, no sé qué sería de ella. La quiero como una hija y quiero verla casarse. No quiero que se quede sola como yo. Mamá, aún eres muy hermosa. No digas eso. Todavía puedes encontrar a alguien. Buenas tardes, dijo una voz varonil detrás de ellos. Hola, Nid. Hola, Eleanor. Es un gusto verte nuevamente. Te presento a mi hijo Terrence, dijo ella. Mucho gusto, Terrence. Soy el padre de la novia, dijo nervioso acomodándose la corbata. Eleanor se acercó y le dijo. Estás muy nervioso. Tranquilo, deja que te ayude con eso. Bueno, los dejo. Necesito buscar a alguien, dijo Terry. Se acercó a su madre fingiendo darle un beso y le dijo al oído. Aún no es tarde. Y le guiñó el ojo. Tranquilo, Nid, dijo Eleanor. Todo está bien. Tu hija será muy feliz. No pierdes una hija. Al contrario, ganas un hijo y una gran familia. Lo sé. Es que nunca pensé que este día llegara. Le insistí tantas veces en que era tiempo de que ella formara su propio hogar. Siempre acababa en una discusión ese tema. Ella siempre ha sido mi pequeña. Cuando mi esposa murió, mi vida personal quedó en segundo plano. Solo quise darle lo mejor. Y en quererle dar lo mejor, la dejé mucho tiempo sola. Agradezco a la vida que ella haya tenido un amigo como Charlie y siempre la protegió. Sé que ella se negaba al amor por el temor de dejarme solo. Ha encontrado a un gran hombre que la ama y sé que será muy feliz. Nid, hoy ganas un hijo y un nieto. Gracias, Eleanor. Tomó sus manos y las besó. Ella se sonrojó como una chiquilla. ¿Has visto eso? Decía Karen emocionada. Sí, lo he visto, contestó Terry. Me alegro por Eleanor. El capitán Nib es muy apuesto. Ojalá se dé algo entre ellos. Dime, Karen, ¿dónde está tu acompañante? Charlie está platicando con Patty. ¿Celosa? No. ¿Cómo puedes decir eso? Ellos dos son grandes amigos para mí. Solo que los presenté y Patty empezó a platicar de inversiones. Charlie se interesó tanto en el tema que me sentí tonta en medio de ellos dos. Patty empezó a hablar de negocios con él. A mí ese tema me aburre. Ya veo. Pero, Charlie, no te aburre. No, él jamás me aburriría, suspiró. Terry pudo ver en los ojos de Karen algo que no había visto, un brillo especial. Ella lo quiere, pensó. Tendré que hacer algo junto con mi madre para que estos dos se sinceren. Albert buscaba a Candy dentro de la casa. Aquí estás. ¿No piensas salir? Estoy esperando a Sandra. Soy la dama de honor. ¿Hasta cuándo piensas esconderte de Terry? No me escondo. Tú no entiendes. Claro que entiendo. Déjame decirte algo sobre él y Karen. Estoy lista. En la cima de las escaleras, dijo Sandra vestida de novia. Candy, debemos hablar muy seriamente. Después de la boda lo haremos. Ahora, debo ir con Archie para esperar por la novia. Soy el padrino. Archie estaba parado, esperando por la novia vestido con su kilt escocés de gala. Esperaba por ella y Albert a su lado. Empezaron a sonar las cuerdas del cuarteto anunciando a la novia. Primero caminaron las dos damas. Primero fue Patricia. El corazón del rubio latió y sus ojos se iluminaron al verla. Después siguió Candy, más nerviosa que la novia, caminaba tratando de ignorar una mirada penetrante. Ella trató de disimular su nerviosismo. Ella misma no entendía cómo sus piernas podían sostenerla. Estás más hermosa que nunca, pensó Terry. Papá, es mi hada, le dijo la pequeña. Sí, hija, es un hada muy bella. Te lo dije. Pero, ¿cómo es que está aquí? Supongo que vino a poner polvos mágicos para los novios. ¡Shh! No debemos hablar, Kathy. La marcha nobcial se hizo presente. Los invitados se pusieron de pie y la novia caminó hacia Archie. La ceremonia fue hermosa. Los novios irradiaban felicidad. La comida, el pastel, todo fue bello. Por más que Terry se quiso acercar a la rubia, no pudo. Candy estaba sentada cargando estir entre sus brazos y observó a la pareja bailar. Eleanor y Neil, Albert y Patricia, Karen y Charlie, Terry con la pequeña Kathy. Neil se acercó a Candy. ¿Quieres bailar, Candy? Me encantaría, Neil. Solo déjame llevar a la cama a este pequeño y vuelvo. Terry la vio alejarse. Ahora sí, escurridiza pecas. Ya verás, pensó. Kathy, ve por otro pedazo de pastel, pequeña. Pero no quiero más pastel, papi. Tú ve por otro pedazo. Este es el momento de hablar contigo. Caminó hacia la dirección que tomó Candy. Continuará. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.